¿Cómo viviste esa transición tan joven? Pues de una forma muy brutal podría utilizar la palabra, en primer lugar porque yo desde que empecé la carrera de ciencias políticas empecé a militar, en el feminismo, en los movimientos estudiantiles de la universidad pública y en general en la izquierda madrileña nunca había estado en un partido y no tenía interés, respeto, pero no interés por la política institucional. Entonces no es como que me hubiera estado preparando para una carrera, para llegar, bueno pues la vida a veces tiene giros inesperados y de ese gran movimiento de masas que fue el 15M, pero no solo, las mareas, los movimientos en defensa de los servicios públicos aquí en Madrid, bueno pues surge un partido político del que yo formo parte desde el principio, que es Podemos, y a través de eso también las candidaturas municipalistas que llegamos al gobierno de las principales ciudades españolas en 2015. Entonces en muy pocos meses, pues bueno para que te hagas una idea, yo estaba estudiando el segundo año de un máster en economía que no terminé porque pues a mitad del curso me presenté a las elecciones, sin que eso fuera, ya digo, parte de mis planes. Y de venir de una política de base e impugnatoria, llegar a una institución tan compleja como el Ayuntamiento de Madrid, por la brutalidad del volumen, una institución grande, gigante, en la que trabajan 30.000 personas, por el foco mediático y político tan grande que se puso desde el primer momento sobre los gobiernos del cambio y muy especialmente sobre Madrid, porque aquí la derecha tardó mucho tiempo en asumir que había perdido una de las joyas de su corona y el aparato que se puso en marcha contra nosotros pues fue muy fuerte y entonces tuvimos que hacerlo todo pues aprendiendo sobre la marcha, también en una candidatura en la que algunos nos conocíamos y otros no, y había que poner en marcha un gobierno pero hasta un grupo humano y político, ¿no? porque no era una formación política que se presentaba a las elecciones, digamos, con una cierta como coherencia o unidad interna, sino, bueno, una candidatura municipalista hecha de muchos pedazos que a veces se llevaban bien y a veces no, y eso también fue especialmente para mi trabajo que era el de ser portavoz del gobierno, pero también como portavoz la de intentar articular los espacios dentro de Ahora Madrid, pues, bueno, como digo, una escala bastante brutal, ¿no?, del trabajo. Claro, una candidatura unitaria como la que se constituyó alrededor de una figura carismática como fue Manuela Carmena, consiguió destronar a un PP que parecía ya dinástico en la ciudad de Madrid. ¿Cuáles crees que fueron las claves de ese éxito? Creo que el momento era el momento, vamos a decirlo de otra manera. De hecho, en la Comunidad de Madrid nos faltaron, no sé si allá, no me acuerdo si era como el 0,2% para cambiar también el gobierno en la comunidad, ¿no? El momento era muy propicio porque el Partido Popular estaba pagando, por dos vías, estaba pagando todo el sufrimiento que le había generado a la población española y madrileña en los años de recortes, de austeridad y de gestión neoliberal y cruel de la crisis financiera, y por otro lado empezaron a salir y a hacerse carne, lo que para mucha gente era ya una evidencia muchos años antes, pero que todavía no se había visibilizado del todo, que era el nivel de podredumbre y corrupción política que campaba a sus anchas por la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, era un momento político, digamos, muy abierto y además el Partido Popular decidió presentar a su principal exponente, la principal exponente de esa podredumbre y corrupción que era Esperanza Aguirre, ¿no? Entonces, como muchos elementos que hicieron que la cosa sucediera, además de una ola de ilusión y de, bueno, de algo que es fundamental en política, que es pensar que las cosas pueden pasar, ¿no? Que cuando uno va a votar o cuando se está movilizando por algo, pues que el resultado puede ser positivo, ¿no? Yo notaba en esos meses esa sensación de va a suceder, va a suceder, va a suceder, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando mucha gente cree que una cosa puede suceder o va a suceder, pues efectivamente sucede. Y fue un momento político muy abierto, muy hermoso, muy duro, del que creo que todos aprendimos mucho, de las cosas que se hacen bien y también de las que se hacen mal. Al menos yo me llevo muchas experiencias en ese sentido y también en ese sentido un momento que es irrepetible, tal como fue. Se pueden sacar experiencias, pero no se puede volver a la temporada 1 con los mismos personajes y actores, ¿no? O esperar que se pueden poner las mismas condiciones, como si fuera esto un, digamos, un caso de estudio científico, ¿no? La política cambia y las condiciones cambian también. Claro, ¿crees que está habiendo dificultades precisamente para reeditar, bueno, para repetir una fórmula similar en este nuevo ciclo político en el actual, precisamente porque ahora mismo no hay esa ilusión, no hay, digamos, quizás ese horizonte tan esperanzador como podía haber en ese momento, ¿no? ¿Crees que quizás hasta cierto punto la izquierda ha acabado, cómo decirlo? Porque hay una expresión que me gusta, pero ahora no caigo. Era acabado muriendo de éxito, pero sin haber podido llegar a estar el tiempo suficiente o sin haber podido llegar a consolidarse lo suficiente como para que realmente se dieran las transformaciones que la gente esperaba, ¿no? ¿Crees que igual se truncaron un poco las expectativas de la gente y de ahí que sea más difícil reeditar ese triunfo? Claro, son muchas cosas. Por un lado, las expectativas eran muy altas e incluso podría decir que eran excesivas, ¿no? Yo creo que hubo gente, en el caso de Madrid, dentro y fuera del gobierno, que un poco pensaba que íbamos a abolir el capitalismo desde la Junta Municipal de Chamberí y no vamos a acabar con el neoliberalismo mundial y financiero e inmobiliario desde la Junta Municipal de Chamberí, ¿no? Esas olas de mucha ilusión y de generación de expectativas, claro, pueden tener el efecto secundario de que parece que vas a llegar y a cambiarlo todo pasado mañana. Mira, no, esto sigue siendo una institución extraordinariamente compleja. Además, en el momento en el que nosotros llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid y en el resto de los ayuntamientos de España, gobernaba el Partido Popular. Gobernaba el Partido Popular con la Policía Patriótica, con la delegación de gobierno haciéndote la vida imposible. O sea, estábamos en un momento donde estábamos básicamente solas las ciudades del cambio enfrentándonos a todas las instituciones por encima de nosotros, ¿no? Lo cual hacía que las cosas fueran muy complicadas porque tú tienes unas competencias que son las que son, ¿no? Aún así, yo creo que los motores emocionales de la política no son siempre los mismos, ¿no? Ese momento de ilusión, ese momento de mucha esperanza, pues fue un sentimiento que en aquellos momentos movilizó a mucha gente y creo que eso no se puede repetir igual, lo que no significa que se deba renunciar a pensar cuáles son los motores de organización, de articulación y de impulso de la gente, ¿no? O sea, creo que ahora mismo hay más bien, o puede haber más bien, por ejemplo, en Madrid una situación, digamos, de rabia, de enfado y de indignación que también tenemos que canalizar políticamente que desde luego no se le puede dejar ni a la derecha ni a la extrema derecha. Que la capitalicen ellos. Capitalizando el descontento mientras, no sé, nosotros decimos que todo va genial y hay un cierto triunfalismo, ¿no? Yo creo que eso sí que es un error. Creo también que hay que ser autocríticos y pensar que las cosas que se han hecho mal, las que se han hecho bien, pero también recordar que en España se han dado transformaciones muy importantes en los últimos años y eso ha tenido que ver con que el empuje de la movilización ciudadana y el empuje del voto democrático ha provocado, bueno, un gobierno que entre otras cosas lleva siendo una excepción de Europa unos cuantos años ya, ¿no? Imperfecto, al que le quedan muchas cosas por hacer, ambiguo en algunos casos, desde luego creo que el Partido Socialista se queda muy corto en muchas de las cuestiones y nosotros tenemos el papel de pelear y de empujar dentro del gobierno de coalición, pero una excepción cuando una mira el panorama europeo que es bastante desolador, ¿no? Entonces yo creo que es importante, o tal y como yo pienso la política, moverse entre la crítica y la exigencia, pero no, de alguna manera, no dejarse tampoco llevar por el pesimismo o la, sí, esta sensación de que no hay nada que hacer o de que todo va fatal o de que todo lo hacemos fatal porque eso, bueno, pues básicamente es una condena a la irrelevancia, eso hace que la gente pues se vaya a su casa y nosotros no queremos que la gente se vaya a su casa, pero queremos que la gente esté en la calle, se movilice, se organiza y para eso sienta que tiene motivos para salir y que nosotros desde las instituciones también les damos esos motivos, ¿no? Antes de que se formara Más Madrid, militaste en Podemos, donde ocupaste el cargo de secretaria de Políticas de Bienestar, sin embargo, en 2018 Podemos te suspendió de militancia junto a otros cinco concejales del Ayuntamiento y tú te despediste con el famoso Hasta luego, Mari Carmen. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue esa etapa? Pues fue una etapa increíble de mi vida, en todos los sentidos, porque también en la formación de ese primer Podemos también se pusieron unas expectativas y un nivel, bueno, de foco y de interés que pues que yo creo que nos desbordó en muchos sentidos, ¿no? Diría que política y hasta personalmente a muchos y muy especialmente a las personas que tenían las posiciones más adelantadas y de mayor conocimiento, ¿no? El otro día me decía un amigo y compañero que en ese momento estaba en Podemos Cultura, me decía, jo, es que hubo un momento que los periodistas, que un periódico hizo una noticia sobre la lista de Spotify que escuchábamos en Podemos Cultura, ¿no? Y claro, eso da cuenta del momento de brutal exposición, atención y por tanto presión al que nos vimos sometidos para bien, porque habíamos despertado una ilusión muy grande, pero también para mal, porque bueno, en política y en la vida es importante mantener la cabeza en su lugar y cuando las cosas son muy fuertes, ese fuera y las olas son muy fuertes, pues puede que la cabeza no se quede en su lugar, ¿no? Fue un momento muy bonito para la política española, en mi opinión, para mi vida política y personal también y también muy duro, porque en un momento dado lo que había sido un proyecto compartido, bueno, pues se quebró, en mi opinión, erróneamente y por rumpos desde luego injustos y además incorrectos, ¿no? Porque las discrepancias pasaron a convertirse en ofensas personales y no había forma de tener acuerdos o desacuerdos entre compañeros, sino que todo era, bueno, pues una especie de caza de brujas en la que no se podía vivir, razón por la cual, pues unas cuantas, muchas personas nos fuimos y se han seguido yendo de un lugar que ya no era un espacio de compañerismo.